Vamos a hablar de series, específicamente el tema de series telescópicas, que es un caso particular de las series y a la cual uno puede calcularle el valor hacia donde converge la serie, entonces vamos a ver un momentico como lo podemos hacer, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, algunos casos son como estos que les voy a mostrar, son series telescópicas, normalmente en muchos exámenes, clases, por allí le colocan series telescópicas de este tipo, 1 partido N menos 1 partido N más 1, es igual a 1 hasta infinito, esto es una serie telescópica, una serie telescópica, ok, otro tipo, por ejemplo, la serie de N igual 1 hasta infinito de 1 partido N más 3 menos 1 partido N más 7, eso también tiene una forma de serie telescópica, por ejemplo, si tienes la serie de N igual a 1 hasta infinito de 1 partido N más 2 al cuadrado menos 1 partido N más 1 al cuadrado, también es una serie de la serie telescópica, también tiene forma de serie telescópica, ok, entonces vamos a ver un momento la manera como podemos resolver este tipo de problemas, también nos lo puedes dar de la siguiente manera, por ejemplo, el primer caso, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner que aquí tenemos 1 partido N más 2, entonces fíjense lo siguiente, vamos a ver este caso, este supongamos, esta es la serie infinita, vamos a poner que infinita, vamos a llamarla S, y vamos a llamarla S, y vamos a llamar entonces que S por definición lo vamos a poder calcular como el límite cuando K tiende infinito de la serie de N igual a 1 hasta K de 1 partido N menos 1 partido N más 2, esta es la definición de series, si esta serie converge, bueno, la suma la suma la vamos, podemos calcular y nos da cuánto suma todo hasta infinito, ok, entonces vamos a desarrollar un momento esta serie y vamos a sacar todos sus términos, fíjense lo siguiente, quién va a ser S, el límite cuando K tiende que son S y por finitos N para N igual a K tiende, ese 0 como K de felicitación de N igual a K tiende,이다 con K tiende, menos un quinto, más, para el igual 4 vamos a tener un cuarto menos un sexto, para el igual 5 vamos a tener un quinto menos un séptimo, más, vamos a escribir entonces el término, los tres últimos términos de esta serie, que son, para el igual K menos 2 vamos a tener más 1 partido K menos 2, menos 1 partido K, ok, más 1 partido K menos 1, menos 1 partido K menos 1 más 2 es K más 1, más 1 partido, 1 partido K menos 1 partido K más 2. ¿Por qué se le llama telescópica? Porque básicamente es un nombre que se le ha dado, porque para las personas, el estudiante darse cuenta de lo que está sucediendo, tiene que mirarla muy, como que si tuviera una lupa, ok, y fíjense lo que sucede acá, tenemos acá 1 menos 1 tercio, 1 medio menos 1 cuarto, que es el segundo término, 1 tercio menos 1 quinto, 1 cuarto menos 1 sexto, 1 quinto menos 1 séptimo, y así sucesivamente. El efecto de los paréntesis hace que algunas personas no vean lo que está pasando. Si ahora le quitamos todos los paréntesis, más, quitamos este paréntesis. Todos los paréntesis los vamos a quitar. Y vemos bien lo que está pasando. Nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchos términos que se cancelan. Por ejemplo, 1 tercio se cancela con 1 tercio, 1 cuarto se cancela con 1 cuarto, 1 quinto se cancela con 1 quinto, y a partir de esos términos todos van, la mayoría van a desaparecer. 1 sexto debe cancelarse con 1 sexto, por ejemplo, por aquí, si uno sigue reescribiendo las ecuaciones, y fíjense lo que sucede acá. 1 partido K se cancela con 1 partido K, 1 partido K menos 1 debe haberse cancelado por aquí, 1 partido K menos 2 debe haberse cancelado por aquí, y en el fondo, cuando vemos en realidad lo que queda en la serie, nos damos cuenta de lo siguiente. de que S va a ser igual al límite cuando K tiene infinito. Y miren lo que sucede, lo que sobrevive de toda esta serie, que está aquí es 1 más 1 medio, y aquí sobrevive menos 1 partido K más 1, menos 1 partido K más 2. Y cuando K tiene infinito, ¿qué va a ocurrir? esto tiende a 0, esto tiende a 0, porque 1 partido infinito más 1 va a tender a 0, 1 partido infinito más 2 va a tender a 0, por lo tanto, toda esta serie converge, y no solamente converge, sino que podemos calcular su valor. Su valor es el siguiente. toda la serie va a converger a S igual a 1 más 1 medio, que eso da 2 por 1, 2 más 1, 3 medio. Esta es la manera como uno resuelve las series telescópicas. Todo este tipo de series, siempre y cuando se escriban de la forma, por ejemplo, serie de 1 partido, E a la N más 1, menos 1 partido, E a la N más 3, por ejemplo, donde tengas una ecuación, no pudiera decir que es lineal, claro, la exponencial no es lineal, pero el exponente tiene la forma, como que si quitáramos la exponencial, fuera 1 partido de N más 1 entre 1 partido de N más 3, este tipo, por lo menos, esta también se comporta como una serie telescópica. Háganlo como ejercicio, se van a dar cuenta de que se llaman S igual al límite cuando K tiende a infinito de N igual a 1 hasta K, y escribimos todos los términos, vamos a hacerlo un momentito, límite cuando K tiende a infinito, vamos a escribir los primeros términos, cuando N vale 1 tenemos 1 partido E al cuadrado menos 1 partido E a la 1 más 3, E a la 4, más 1 partido E al cubo, menos 1 partido E a la 5, más 1 partido E a la 4, menos 1 partido E a la 6, más 1 partido E a la 5, menos 1 partido E a la 7, más 1 partido E a la 6, menos 1 partido E a la 8, más y escribimos por ejemplo los últimos dos términos por ejemplo tenemos 1 partido e a la k menos 1 más 1 es e a la k menos 1 partido e a la k más a la k más menos 1 más 3 k más 1 k más 2 más 1 partido e a la k más 1 menos 1 partido e a la k más 3 si nos damos cuenta tenemos acá e a la 4 se cancela con e a la 4 e a la 1 e a la 1 se cancela tenemos acá e a la 5 se cancela aquí con e a la 5 e a la 6 se canceló con e a la 6 e a la 7 se cancela por aquí e a la 8 también se cancela e a la k se canceló por aquí y en este caso sobreviven todos estos tres términos que están acá entonces tendríamos lo siguiente que cuando k tiende a infinito infinito más 2 infinito e a la infinito tiende a 0 esto va a tender a 0 esto va a tender a 0 esto va a tender a 0 por lo tanto toda la serie esta serie converge a toda esta serie converge va a quedar lo siguiente que ese va a ser igual a 1 partido e a la 2 más 1 partido e a la 3 menos 1 partido e a la k más 2 más 1 partido e a la k más 1 menos 1 partido el acá más 3 límite cuando acá tiene infinito se cancelan estas que están acá porque va a ser infinito más 2 infinito e al infinito tiende a 0 y así con estas dos que tienes aquí por lo tanto esto da esta serie da 1 partido e al cuadrado más 1 partido e al u ok no todo este tipo de serie es resuelto 2 donde las series convergen sin embargo por ejemplo hay otro tipo de serie también telescópica donde no convergen por ejemplo supongan ustedes que tenemos la serie de n igual a 1 de n igual a 2 hasta el infinito del logaritmo de n partido n más 1 esto lo podemos reescribir de la siguiente manera como es igual al límite cuando acá tiene infinito de la sumatoria de n igual a 2 hasta acá del logaritmo de n menos logaritmo de n más 1 por propiedad de los logaritmos ok entonces tenemos lo siguiente si la reescriben haciendo algo parecido el límite cuando acá tiene infinito van a tener logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 más logaritmo de 3 menos logaritmo de 4 más logaritmo de 4 menos logaritmo de 5 más logaritmo de 5 menos logaritmo de 6 más reescriben los dos últimos términos yo siempre pienso que con 3 términos antes para escribir para uno ver bien lo que va a estar sucediendo logaritmo de k menos 1 menos logaritmo de k más logaritmo de k menos logaritmo de k más 1 se dan cuenta en este caso que este logaritmo de 3 se cancela logaritmo de 4 se cancela logaritmo de 5 se cancela logaritmo de 6 se cancela logaritmo de k menos 1 se debe cancelar logaritmo de k se cancela con logaritmo de k y a la final lo que sobrevive es que S igual a la serie de N igual a 2 hasta infinito del logaritmo de N partido de N más 1 se reescribe como el límite cuando K tiende a infinito de lo que sobrevive aquí que es logaritmo de 2 menos logaritmo de K más 1 que bueno cuando K tiende a infinito logaritmo de infinito tiende a infinito infinito logaritmo de 2 menos infinito esto da menos infinito y con esto estamos demostrando que esta serie en este caso diverge conclusión no todas las series telescópicas van a converger ni todas van a, ni todas divergen ok entonces bueno todo esto es por hoy y esperemos otro capítulo aquí de series en la próxima edición estaremos hablando sobre las series geométricas